¡Suscríbete al canal! Me tiene en ese andar, me tiene muy mal La verdad, me tiene bastante mal Antes que nada, me llevo eso y venga, hasta luego ¿Tengo pantalón? Sí, sí, tengo pantalón Necesitaría cambiármelo, eso sí ¿Para qué? Necesito... no, 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 necesito una espada Necesito una espada Lo cual no tengo Sigo sin tener una... a ver, una bendita espada O sea, no, no... Hay una espada ahí, más o menos así Decente No... no hay, ¿verdad? No hay A ver, compi, a ver, compi, compi, compi Tú... tú vas muy layado, ¿vale? Tú vas... muy layado Y a mí, los laggers, como que no me caen muy bien Nomás te lo digo O sea, a mí, los laggers... Hombre... Ay, casi no llego, casi, 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 casi Tranquilo La cosa es que he llegado En ese salto, la verdad, me la jugué Casi Casi no llego en el salto Y comemos manzanita Mira, por allá tenemos a uno Le hacemos así Uy, casi Y... por acá Tenemos a otro Este vato sí tiene una buena espada Lo mandamos a la pirulilla Nos vamos Comemos Vale, nos queda uno Esperemos a... a regenerar toda la vida Y de ahí le vamos, ¿vale? ¿Dónde está? No tengo ni idea Pero yo quiero regenerar Vale, tengo ya toda la vida Eh... Hombre Muchísima gracia O sea ¿Quién dijo que no estaba de más? Eh... Buscar en los cofres A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vente pa' acá Vente pa' acá Ostras, es que vas Ultra cheto, primo Vas Ultra Cheto, hermano Vas Vas Ultra y mega cheto ¿En serio me estás jodiendo? ¿En serio me estás jodiendo? ¿En serio me estás jodiendo? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no, en serio me estás jodiendo ¿Verdad? Es que míralo 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 ¿Qué joda? Adiós Adiós Vamos a ver Vamos a ver Esto por aquí Llego una mierda de armadura Así que hasta que yo no tenga una armadura más decente No me voy Bueno Armadura más decente No decente Pero que De que me toca ir Me toca ir, hermano Eh... No Es que Ahí te voy a dar La del atún con patas Hombre Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo la verdad no sabía que aquí la gente era Era tan amable como para dejarte todos los cofres O sea ¿Viste? Estos dos de aquí cojeron Se fueron Y se acabó el problema O sea Aquí no hay pedo, güey Aquí los cofres se lo queda uno Y se acabó ¿Y ese? Amigo ¿Pero qué haces tú? Pero dime ¿Tú, tú, 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 tú ¿Qué haces haciendo eso? ¿Tú, tú, tú ¿Qué haces con tu vida, hermano? ¿Tú, tú, 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 tú ¿Qué haces con tu vida? A ver Vámonos para arriba Y no fuimos Y no fuimos Y... A ver Parece que en el medio hay Como un Tipo de De hacker O algo así No estoy seguro yo No estoy seguro yo No La verdad que no Toma, 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 toma Toma, toma Anda Anda Que te quedas sin bloques Anda Anda Que te quedas sin bloques Hermano Ay, que se ha quedado sin camino Uy Ay, ay Siguiente partida Bueno chicos Estamos aquí en la última partidita Dos partiditas ganadas O sea Hoy estoy rompiendo récord Hombre Madre mía No sé cómo he cogido este cofre No sé cómo he cogido este cofre Y me ha salido muy bien O sea O sea Cogerlo así Me ha salido Estuplendísimamente Bien O sea ¿Tú qué haces con tu vida? Dime ¿Tú qué haces con tu vida? Dime, dime Si me dices por favor Vamos para el medio A ver si en esta Yo creo que Que me puede ir bien La verdad Me gusta creer Me gusta confiar En mis instintos Minecraftianos Bueno Un poquito Esto aquí Esto así Yo la verdad Yo la verdad No No comprendo muy bien Lo que a mí me quieren hacer Solo porque no llevo una poronga Y me quieren notar Y eso la verdad A mí No me gusta No me gusta Y es más Parecía hacker Bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Muchísimo La verdad Estoy con la voz Reventada Reventada Como me puedes escuchar Pero bueno Es lo que hay Nos vemos en la próxima Adiós No 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 ¡Suscríbete!